Nuestra presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, nos ha encomendado mucho estar al pendiente del programa AMA, que es adultos mayores en abandono. En esta ocasión les comentaba yo que saliendo antes del periodo vacacional, visitamos todos los municipios de la región norte y visitamos cada uno de los beneficiarios de este padrón para conocer su situación, al cual pues también les llevamos una despensa. Y a la vez levantamos algunas gestiones respecto a aparatos funcionales. Había personitas que nos pedían sillas de ruedas, que nos pedían andaderas, que nos pedían bastones de cuatro apoyos y pues a raíz de esto la esposa del gobernador nos mandó ya aparatos funcionales para poder hacer entrega a dichas gestiones y ahorita es lo que nos estamos enfocando en armar una agenda de visita a cada uno de los municipios cuales ya visitamos para poder ir a hacer entrega de las gestiones que ellos nos hicieron.